¡Atención! ¡Levanta la mano, sube 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 la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¿Qué dice? Es la morena de Calle Ocho, que es un juego sensacional Es la morena de Calle Ocho, que es un juego sensacional En la mañana yo me levanto y no hago más que pensar en ti En la mañana yo me levanto Y no hago más que pensar en ti Estoy feliz Estoy en la mañana yo me levanto Y no hago más que pensar en ti Mamí Estoy feliz Estoy en la mañana yo me levanto Y no hago más que pensar en ti Mamí ¡Atención! ¡Avengancia! ¡Avengancia lento! 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 Gracias.